El recuento de los daños, del holocausto de tu amor, son incalculables, irreparables, hay demasiada destrucción. Lágrimas que no consiguen pagar el fuego que hay en mí, hay ilusiones muertas, por tu querer solo quedan ruinas de mí. Espero que sea más sencillo para ustedes este formato. Y si quieren algunos videos con cámara, pídanos en la caja de comentarios. También invitarlos al grupo de WhatsApp, que dejaré el link en la descripción del video. Y pues vamos a comenzar con la introducción, que es un Do Max 7, ¿ok? Pero lo vamos a arpegiar. ¿Ok? De abajo hacia arriba. Y arrancamos con el verso, ¿ok? El recuento de los daños, Do. Ahora, pasamos a Mi menor Max 7, del holocausto, ¿ok? Mi Max 7, de tu amor, La menor, ¿ok? La menor. Ahora, son incalculables. Pasamos a Fa. E irreparables. Ok. Do con bajo en Mi. Hay demasiada. Re menor. Destrucción. Sol. ¿Ok? Y volvemos a repetir lo mismo, el mismo orden. Lágrimas que no consiguen, apagar el fuego que hay en mí. Hay ilusiones muertas por toquier. Ahí, perdón, ¿eh? Hay ilusiones muertas por toquier. Solo quedan ruinas, ¿ok? De mí. Volvemos a repetir otra vez. En el recuento de los daños, del terrible choque entre los dos. ¿Ok? Ahí y lo mismo. Del firme impacto de tus manos. No sobrevivió mi precaución. Y ahora, aquí vamos a entrar como lo que viene siendo el precoro, ¿ok? Precaución. En el recuento de los daños. Ahí, ahí, ahí. Mi precaución. En el recuento. Fa. ¿Ok? De los daños. Me sales de viendo. Aquí rematamos, ¿ok? En el recuento. Fa. De los daños. Do, con bajo en mi. Me sales de viendo. Re menor. Tantísimo amor que no puedo creer. Lo que escuche. ¿Cómo puedes decir que te olvidaré? Ok, y entramos al coro. ¿Ok? Entonces. Que no. Tantísimo amor. Me sales de viendo. Re menor. Tantísimo amor. Sol. Que no puedo creer. Ok, aquí. Fa. Fa. Así tocamos aquí. ¿Ok? Que no puedo creer. Ok, entonces. Tantísimo amor. Que no puedo creer. Lo que escuche. La menor. ¿Cómo puedes decir? Fa. Que te olvidé. Sol. Daré. Y ahora entramos al coro. En el infierno. Oh, no. No, no, no. No, no puedo reponerme. De ese beso que me sube al cielo. De ese beso que me sube al cielo. Que ahora me hunde en el infierno. En el infierno. No, no, no. No, no, no puedo reponerme. De tu forma tan cruel de abrazarme. Si sabías que no ibas a amarme. Que ganabas, que ganabas con besarme. Y volvemos al verso. ¿Ok? Aquí me equivoqué al principio. Pero vamos a comenzar en do. Oh, no. No, no, no. La menor. No, no puedo. Mi menor. ¿Ok? Reponerme. Do. Regresando a do. De, se. Vamos a rematar. Sol con bajo en re. ¿Ok? De, se. Y vamos a tocar do con bajo en mi. ¿Ok? De, se. ¿Ok? Rematamos. De, se. Y ahora pasamos a re menor. Beso. De re menor nos pasamos a sol. Que me sube al cielo. ¿Ok? Pasamos a mi menor. Que es el mismo. ¿Ok? Que ahora me hunde. La mayor. ¿Ok? De, de. Que es el mismo. De mi menor nos pasamos a la mayor. Que ahora me hunde. En el infierno. Re menor. Sol. Ah. ¿Ok? Re menor. Y ahí nos podemos adornar. Ah. Pasamos a sol. Ah. Repetimos. No. 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 No puedo. Reponerme. De. Tu forma tan cruel De besarme, de abrazarme Si sabías que no ibas a amarme Ok, ahí Caemos en mi menor Si sabías que no ibas a amarme Y termina el coro ahí Ok Y que ganabas Que ganabas Con besarme Ok, básicamente entramos a re menor Que ganabas Re menor Pasamos a sol Que ganabas Y terminamos en to Con besarme Y volvemos otra vez A una partecita de Bueno, volvemos al verso En el reencuentro de los daños Lo material Todo lo perdí Perdí mi casa Mis amigas Todo lo mío Yo te lo di Entre los desaparecidos Mi resistencia Mi resistencia Y mi voluntad Y hay algo Mutilado Que he pensado Que tal vez Era mi dignidad Ok, ahí termina el verso Ok, ahí termina el verso Aquí Y hay algo Fa Mutilado Do con mi Que tal vez sea Re menor Mi dignidad Y volvemos al coro Con los mismos acordes No hay ninguna variación Oh, no No, no, no No, no puedo Reponerme De ese Beso Que me sube al cielo Que es el mismo Que ahora Me hunde En el infierno Oh, no No, no, no No, no puedo Reponerme De tu forma Tan cruel De abrazarme Si sabía Ay, perdón Ahí, eh Si sabías Que no ibas a amarme Que ganabas Que ganabas Con besar Y al final Pues terminamos Que ganabas Re menor Que ganabas Sol Con besar Do La menor Do otra vez La menor Y terminamos En do Y bueno Esto sería el tutorial Espero que les haya servido De mucha, mucha ayuda Y nos vemos Hasta el próximo video Valeo ¡Gracias! 's from the